Bien, Anita, efectivamente tenemos a la doctora Catita con nosotras, bienvenida a nuestra ginecóloga. ¿Y qué pasa cuando estamos bordeando los 50 años, mujeres? ¿Has sentido estragos en tu piel, en tu cuerpo, en tu organismo, en tu regla, en todo, mejor dicho? ¿Cuánto es preciso empezar a chequearse para evitar que esta menopausia venga con fuerza o que algún nivel se desbalance por ahí? Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, este es un tema muy importante para la salud femenina, ya que es importante que nosotros hagamos chequeos anuales, principalmente preventivos, para buscar que todo esté bien y si no, si encontramos alguna enfermedad tempranamente y de ahí el pronóstico va a ser mejor para nosotras. Y esto efectivamente, como decía Gaby, es muy importante porque nosotros en esta etapa, en estos años, estamos pasando en una transición que se llama perimenopausia o menopausia. ¿Qué significa esto? Es el cese de las hormonas de la mujer, básicamente progesterona y estrógenos que van a dejar de hacer algunas cosas en nuestro organismo, como por ejemplo, los estrógenos nos ayudan como protector en el corazón, nos ayudan también para la absorción de calcio a nivel de los huesos y también nos ayudan inclusive en el peso de nuestro organismo. Cuando dejamos de producir estas hormonas, ya no tenemos esta protección a nivel del corazón y comienza a aumentarse la presión. A nivel, por ejemplo, del peso, es más difícil bajar de peso y puede aumentar el azúcar y provocar una diabetes. Entonces, es importante hacer estos controles, aunque no tengamos ninguna sintomatología. Otro tipo de problemas que podemos encontrar es, por ejemplo, cáncer de mama o hacer una detección oportuna de alguna alteración a nivel de la mama y del cuello uterino. Ok, doctora, a partir de los 50 años, ¿cuáles son los exámenes femeninos que de ley debemos hacer de las mujeres? Debemos hacer, por ejemplo, exámenes, como decía, de la presión, debemos hacer exámenes de azúcar, glicemia. O sea, necesitamos al cardiólogo, a la... No, es un examen general donde hacemos un control de la presión arterial. Hacemos un papanicolado, también hacemos una ecografía de mama, una mamografía y también a nivel de los huesos, como decía, podemos hacer una densitometría. Doctora, ¿y un examen de sangre para ver cómo estamos por dentro? Exacto, hacemos un examen de sangre donde vamos a ver cómo está nuestro corazón, porque a nivel de sangre nosotros podemos ver exámenes del hígado, del corazón, del riñón, de los huesos, de la tiroides, de las vitaminas también. Y las hormonas estas que ya nos empiezan a fallar, ¿no? Así es, a nivel de ecografías, vamos a hacer ecografías de mama y ecografías del útero. Papá Nicolau, que es muy importante sabiendo que el cáncer del cuello uterino es la segunda causa de cáncer y de muerte a nivel de las mujeres. Y básicamente el papá Nicolau es un examen sencillo que nos puede determinar una infección por el papiloma humano. Doctora, este, bordeando los 50, los 45, o tiene que ser los 50, primera pregunta. Segunda pregunta, si bien es cierto, ya pasada cierta edad, la mujer empieza con los estrógenos que se empiezan a bajar, el líbido sexual también empieza a bajar, así como los hombres, que hay la partillita esta del Viagra para que se emocionen, ¿las mujeres también pueden acudir al ginecólogo para que les ayude a aumentar el líbido sexual? Sí, a ver, tal cual como cuando uno comienza las menstruaciones, que no es una edad exacta, por ejemplo, 13 años, esto puede ser desde los 11 hasta los 14, así mismo el cese de la función de las hormonas puede variar desde los 47 hasta los 54 años. En ese rango puede provocarse la menopausia, que es cuando ya deja de producir por un año ya la menstruación. Este tiempo donde la menstruación sí existe, pasa dos, tres meses y no menstrua y después vuelve a menstruar, se llama perimenopausia. Y es de ahí cuando ya nosotros vamos a comenzar a sentir cambios, disminución de la líbido, resequedad a nivel de la vagina, también puede haber, por ejemplo, calores, cambio de carácter, depresión y después euforia. Entonces, ahí nosotros hacemos exámenes para ver cómo están nuestras hormonas y ver cuánto tiempo más nos va a tener ya la menopausia. Y nosotros, sí, no es que vamos a darle píldora para aumentar la líbido, sino se llama terapia de reemplazo hormonal. Pero esta terapia de reemplazo hormonal no todas las pacientes la pueden obtener. Entonces, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes de cáncer de mama o cáncer de útero, cáncer de cuello de familiares, no es lo ideal utilizar hormonas. Entonces, ahí nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, alimentos que nos pueden ayudar a aumentar estrógenos. Perfecto. Alimentos también, mire. Doctora, y algo que es importante decirles ya para cerrar con la entrevista, es que esto no va a durar para toda la vida, no va a durar para siempre, sino que realmente estos síntomas en algún momento van a desaparecer y usted va a poder continuar, obviamente, en su vida sin sentir todos estos calorones, estos subes y bajas de depresión. Doctora, ¿dónde la encontramos? Bueno, estoy en el Omniospital y también en Kennedy Norte, en el Centro de Atención Integral de la Mujer y Satine. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que esta es la época de la maduritud, tenemos que empezar, más que nada, a vivir plenamente, a pesar de todos esos sopocones y todas estas cosas que suben, que bajan y demás, pero por supuesto, siempre con muy buena actitud, porque eso va a ayudar a sobrellevar estos estragos de la maduritud. Los cambios de humor repentinos. Vamos, ya regresamos, no se vayan. Modas para mamá, modas plus lindísimas, la partida está divina. Ya venimos.